Este es nuestro fútbol. Señores, arrancan los últimos 90 de clausura por Directivisport Venezuela. Hoy habrá un campeón. La primera pelota va a ser para el Caracas. Lo va a hacer Henry Leo Bautista. El ex hombre de Estrella Roja. Con Reni Vega. Larga la salida de Reni. Cortó Rubén Arrocha. Ojo que le queda a Cabezas. ¡Le pico! De inmediato, venía el declaración de intención del Caracas. Con esta de Cabezas. Es muy importante el movimiento de Cabezas hacia los costados. Cuando está Jiménez en la cancha, Cabezas aprovechan mucho mejor esos espacios por el trabajo que hace su compañero hoy en la dupla de atacantes. Listo Rojas, ex arquero de Estudiantes, le dio a la mitad. Ya no, Jiménez. Para el otro Jiménez. De este ar para Edward. El pase para atrás a Peña. No hay falta. Así comienza la maniobra del equipo. Llanero. El Chiqui Mesa. Aquí está Richard Vadillo. Cortó González. Esa pelota se le fue. Vadillo. Buscando en la mitad a Vélez. Uno de tres colombianos en cancha del Zamora. El capitán Galeso. Buscando arriba a Copete. Cortó Lucena. Busca Cabezas. Ganó en el fondo William Díaz. Mesa. Barahona. Primer toque del panameño con la pelota. Barahona. Cabezas. De rebote le quedó a Barahona. Ya recupera Zamora. Álvarez. A la carrera. Va a buscar Vélez. Álvarez. La marca de Edgar Jiménez. Será saque de costado para el conjunto. Llanero. Fue fuerte Nelson Barahona sobre Arlés Flores. Quedaron los dos jugadores tendidos sobre el terreno. A mí me parece que hubo falta de Barahona. Vamos a ver. Allí está la jugada del detalle. ¿Va Barahona o no? Va sobre la pelota del panameño. Se produce el choque posterior. Para el juego Argote. En la inercia del movimiento, ¿no? Sí. Tal cual. Parece que el que se leó peor, Walter, como lo deje de abajo, fue Flores, ¿no? Sí. Los dos fuertes abajo. Como lo describía Daniel Chapela. Hay una situación que está clara y es que a Chiqui Mesa lo están doblando defensivamente. La primera estación que tiene que superar Chiqui Mesa es la de Juan Guerra. Que en esa primera zona de volantes del Caracas va sobre su marca. Pero siempre o un central o un volante de los que se mueve por los costados va a colaborar en caso de que supere ese escollo. Dani y Walter, ¿qué han escuchado ustedes de Barahona y su posible renovación con el préstamo a Caracas o volverá el DIN? Bueno, en principio, él tiene muchísimas ganas de quedarse. Es lo que ha declarado. Luis Carlos Cabeza estaría siendo renovado el día lunes. La ficha de Barahona, recuerden, pertenece al Deportivo Independiente de Medellín en Colombia. Bien. Ya salió tanto Barahona como Flores. Al haber ingresado al cuerpo médico tienen que salir de la cancha, bien sea por sus medios propios o por la camilla. Comenternamente vamos con 10. Álvarez. Aquí viene Zamora, el primer centro del punto penal. Sacó antes de que llegara allí Machado. Complementa a Jiménez. Viene a buscar a Edward Jiménez. Palo de arriba. Falta. Plancha de Rubén Arocha. El canterano del Real Madrid. Hay tiro libre para Caracas. Frenó la jugada, hizo una falta táctica a Arocha para contrarrestar el contragolpe. Y me parece que es falta para amonestación esta la de Arocha. No la muestra Argote. Perdona al volante de Zamora. Ya volvieron Flores y Barahona. Ya estamos 11 contra 11. Así rodó Edward Jiménez. Al tiro libre para Caracas. Apenas 4 minutos. La cancha exuda. La cancha vibra. Hay electricidad en el ambiente. Es indescriptible. Vega. Largo buscando a cabezas. Primero Díaz. Aquí está Ángelo Peña. Otro ex estudiante. Hay varios en cancha hoy. Jiménez. Linda pelota para Peña. Mejor en el corte. Estaba en el fondo Álvarez. Álvarez. Tiene que rifar hasta donde está el tacamechado. Le mete presión rápidamente el Chiqui Mesa. La presión la marca justamente Chiqui Mesa. Allí arranca el pressing de Zamora. Cortó en el fondo William Díaz. Recupera Zamora. Arocha. Uy, qué buena pelota. Está habilitado Copete. Está habilitado el colombiano. Peligro. Copete. Vega con la canilla. La tiene. Verde, qué peligro. Qué momento. El centro pegó en el pecho. Pegó en el pecho de Machado. Reclama Zamora. Primera clara. Nació de la exquisita habilitación de Rubén Arocha. Aquí estuvo muy bien Renivega. Haciendo uso al arde de su experiencia. Aguantó la llegada de Copete hasta el final. Firme. Siempre con la vista sobre la pelota. Y por eso le pudo ganar al colombiano. Y aquí no hay mano, ¿no? Parece que dan el hombro, Daniel. Derecho. Del tacamechado. El partido echó su primer chispazo. Padillo. Flores. El Chiqui Mesa. Que recupera a Rocha, que la deja salir. Lo veo, Daniel, confiado a Rubén Arocha. Lo veo suelto en esa cancha. Y hace el papel de Suano. Hace el papel de Suano, tal cual. Ejecuta el mismo rol. Arocha. Atrás con William Díaz. La pide Rojas. Tito con Galeso. Y Galeso. Al saque de mando a Barahona. Siempre hay un delantero cuando Zamora comienza a salir desde el fondo. Presionando a uno de los centrales. Esta vez, cabeza sobre Galeso. En estos primeros seis minutos, la tendencia de la pelota favorece a Zamora. Mesa, quiso buscar un taconazo a Vélez. Le quedó a Flores. Abierto por la derecha. La pide Jesús Álvarez. Es cierto, este equipo no renuncia a su estilo. Atrás. Como voy a hacer Perena. Ahí está el colombiano. Atrás. Aún más con Tito Rojas. Y Rojas con Galeso. Que toca y suelta. Ahí. Mesa. ¿Hasta dónde baja el Chiqui? Libre para Rubén Arocha. Buena presión de Jiménez. Recupera Caracas. González. Entre líneas. Pierde rápido el esférica el Caracas. Fíjate cómo es el movimiento de Chiqui Mesa cuando aparece por delante de los centrales. Se convierte en el desahogo. Cuando al equipo lo presionan, Chiqui Mesa es la salida. Es bárbaro. Pero mira hasta dónde va a presionar. Impresionante. Era un recorrido larguísimo el Chiqui Mesa en esta función que ejerce González. Le digo, Walter y Daniel. No sé si le dé para llegar al ciclo de la Copa América, pero tiene una pinta vinotito el Chiqui Mesa. Reventó González. Se la saque de banda. O no, señor Rojas. ¿Qué opina usted? Tenía que verlo más. Ahí saque de banda. Para Zamora. Padillo. Buscando el Chiqui Mesa. Cortó Lucena. Le queda a Barahona que la regaló. Peligro. Flores. Antecipa bien Ángelo Peña. Comienza el sacrificio defensivo de Caracas. A la guerra mandaron Edward Jiménez. Ante Galeso. Corre el colombiano. Corre Galeso. Juegue. Juegue. No hay falta. Hizo bien la cobertura Galeso. Pero fíjate cómo siempre Caracas busca el mismo recorrido. Recupera la pelota. Y verticaliza hacia espaldas de los centrales. Preferiblemente por los costados. Donde aparecen las franjas más amplias en Zamora. Álvarez. Se muestra el Chiqui Mesa. Las pide todas. Ahí está el merideño. Mesa. Cambia de frente buscando. Nah. Abadillo saque de arco para Reni. Son ocho minutos. Con este resultado Zamora es campeón. Con este resultado el es por bala octogonal. Guerra. Primera que toca Juan. Flores. Corta Bautista. Le queda Jiménez. Atrás con Franklin. El Paqui Lucena. González. Paraona. González. Paraona. El muro de Caracas. Es cierto. Paraona. Falta. Por detrás de Arles Flores. Hay regaño de parte de José Argote. Es otra virtud que tiene Arles Flores. No solo se descuelve con frecuencia. Y tiene un buen remate de media distancia. Sino que en la marca es muy solvente. A tres dedos buscó Edgar Jiménez. A González. La quiere dejar salir Díaz. No le alcanza la potencia del remate. Lo complicó a Galeso. Ahí saque de banda. Ahora devuelve la presión del Caracas al Zamora. Una cucharada. De medicina blanquinegra. Nunca le da de punta para arriba a Zamora. Siempre busca salir jugando. González. Para Edward Jiménez. Alexander González. Doble marcado. Otra vez. Saque para el Caracas. En un rato nada más. Con Walter Rinaldo Roque vamos a revisar los bancos de suplentes. Paraona. González. Centro. Rojas. Caporotito. Buscando a Vélez. Ante la buena cobertura de Bautista. El Taka Machado. Obligado a retroceder con Renni. A pesar de que la necesidad de Caracas a Daniel no muestra apuro el equipo de Bencomo. No muestra desesperación. Me parece que está apostando a recuperar una pelota en la mitad de la cancha. Y con una transición rápida plantarse en el arco de Tito Rojas. Ahí está Renni Vega. ¿Cómo leemos, Daniel, tal vez interpreta Bencomo que Martínez puede ser en este partido más efectivo de recambio por la velocidad? Estoy de acuerdo. Y además, en los partidos determinantes de este torneo, Jiménez le hizo un muy buen trabajo a Seferino Bencomo. Peña por afuera va volando Bautista. Primera que se descolgó. Cuidado que la pierna que no es lateral izquierdo. Y aquí se ve en Zamora. Juan Vélez llega bien el Taka Machado. Peña. Va Angelo de gran cierre de campaña. El merideño. El cambio de frente buscando a Barahona. ¡Qué buena pelota! La mató mal el panameño con el muslo. Recupera igual el canaleño. Picó González de Taka. Lo leyó muy bien en el fondo. Richard Vadillo será saque de costado para el Caracas. Por ahora no le han podido ganar a Zamora por los costados. Caracas no ha tenido superioridad numérica en las bandas. Atrás Barahona. Jiménez. A ver si aparece hoy la exquisita pierna derecha en remate del bolivarense. Bautista. El centro de Leo. Atención Galeso. Lo anticipó con todo. Bien aquí Jiménez. Igual le enderezó el camino Galeso. Arocha. Había infracción. Sacará a Zamora en el fondo. Llegó para apoyar Arocha por delante de los centrales. Pero ahora maneja bien el partido y la presión el equipo visitante. Disfruta de nuestro fútbol nacional con Plum Wolf. Semperena. Moisés Galeso. Así va el capitán del Zamora. Lo asedia, Etuar Jiménez. Arocha. Díaz. Caracas arma su doble línea de cuatro cuando no tiene la pelota. Barahona y Ángelo Peña ayudan por los costados a los laterales. Barahona por delante de Alexander González. Peña al frente de Bautista. Son los doblajes defensivos para contrarrestar la subida de los laterales Zamoranos. Reni Vega lo apuró Copete. Tiene que salir con pierna izquierda. El hijo de Vicente. Recupera Semperena. La cobertura se le hizo Álvarez. Arocha. De primera quiso buscar a Vadillo. Muy largo. Igual aplaudo el Chuyvera. Estamos en los primeros 12, señor Chapela. Qué gran trabajo le ha hecho a Arocha a Chuyvera. Le ha jugado de lateral derecho, de lateral izquierdo, de volante de primera línea. De enganche también jugó tres partidos en este troneo. Cierto. Chevrolet. Siempre contigo. Y un pajarito me dijo que lo quiere un equipo importante. En nuestro país. Un pajarito. Pega. Fíjate que en el propio Chuyver decía, no sé si lo estoy vendiendo, pero... Él sabe. Él sabe el interés. El tema de Rubén Arocha. Se especula mucho de San Cristóbal. Que probablemente para el próximo torneo esté vistiendo la camiseta del Deportivo Táchira. El mismo pajarito que me lo dijo a mí, se lo dijo a Walter. Ahí está la jugada. Falta de Ángelo Peña sobre Álvarez. Lo desequilibra. Cae el lateral derecho de Zamora. Bien señalada por Argote, que por el momento maneja bien el partido. Semperena. Quiso peinar Vélez. Así le da el taca machado. Va a buscar a Rocha. Ganó Edgar Jiménez. Pelea cabezas. Se cae Díaz. No hay falta. Sí hay falta. Ahí. Tiro libre para el Zamora Fútbol Club. Caracas presiona bien la salida de Zamora. No le permite una salida limpia. Le plantea una dificultad a la circulación prolija de pelota del equipo de Chuyvera. La pelota es para el Zamora. Atención. Vélez. Quiso cambiar buscando a Copete. Que está habilitado. La mató. ¡Qué calidad! ¡Renny! Impresionante. 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 El pase, el control y lo de Renny. Pero el valor de Renny Mega se mide por situaciones como esta. A ver, cabeza. Salió mal roja. Penal. 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 O amarilla por simulación. Penal. O amarilla por simulación. Amarilla por simulación. Al izquierdo, cabeza. Polémica en el Olímpico. Walter Roque, ¿cómo la vio? Bueno. Aquí va Argote a buscar al colombiano Cabezas. Manda a todo el mundo a retirarse de la jugada. Argote tiene la amarilla en la mano. Pero puede ser para el propio Tito Rojas. Vamos a ver qué hace el árbitro. Pero lo que veamos es para Cabezas, claro. Por simulación. Vamos a ver la jugada en detalle de todas maneras. Porque hubo dos situaciones en cada uno de los arcos muy importantes en lo que va de este primer tiempo. Ahí está la acción. Y Carlos Cabeza va a roja. Yo veo falta. Yo también. Yo veo penal. En este ángulo pareciera penal y muy claro. Vamos a verlo de nuevo. Arranca Cabezas. La deja rebotar William Díaz. Aquí hay un fallo defensivo. Barrón. Penal. Pero clarísimo. Penal. Penal y amarilla era esto para el arquero. Sí, sí. Se equivoca. A ver esta. Esta pareciera ser. Esta es la anterior. Y lo que decía del valor de Rennie Vega. Anticipa el pase para Copete. Abandona su arco. Y eso le permite anticipar. Y no solamente eso. No solamente eso, Daniel. Sino que anticipa que el pase a Copete le va al pecho. Que la va a tener que matar de pecho. Y por eso espera el rebote en el pecho de Copete. A ver dónde le queda la pelota para ahí lanzarse. Por eso digo, a veces no se valora suficientemente la calidad de Rennie Vega. Lo que aporta. Hay tantos goles que evita, más allá de atajadas espectaculares, que se hace un hombre fundamental. La corta Galeso. Qué bien, Galeso. Copete. Copete. Salió el chiqui. Y aquí viene Zamora. Ya mete cuarta. Chiqui le echó muy larga. Qué bien Lucena. Palmas para Lucena. Se equivocó el chiqui Mesa solito. Y aquí viene Endero Peña. Ataca Caracas. Álvarez cierra bien. Álvarez. Quedó tendido el chiqui Mesa. Pero pareciera no ser grave. Caracas obvia la vendida de Mesa. Cambia de frente Jiménez. Aquí está el panameño que le pega bien a la pelota. Para Ona. Centró para Edward Jiménez. El cabezazo defensivo. Viene a buscar González. Saque de banda para el Caracas. El partido de repente pisó cloche. ¿M tema? No. No.